El estado de ebriedad de un joven conductor ocasionó un fuerte accidente. Fue sobre la calle de Musquis, por donde circulaba el joven del vehículo rojo, quien al llegar a General Cepeda, la mujer quien conducía en contra por dicha calle, se impactó contra el vehículo causando que chocara contra el portón de un domicilio. Al lugar, acudieron paramédicos de Cruz Roja quienes atendieron a la responsable, la cual se encontraba en estado de ebriedad y fue trasladada a la misma Cruz Roja para ser atendida. Elementos de policía y tránsito arribaron al lugar para tomar conocimiento de los hechos quienes mandaron a un policía a las instalaciones de dicho nosocomio para poder detener a la responsable y que pague por los daños ocasionados tanto del vehículo como el portón del domicilio. Con imágenes e información para RSG Noticias, Edgar González.